Con cada beso que me das Yo te quiero más o más Todos los besillos que me has dado tú Siempre están conmigo Los tengo aquí en mi corazón Para recordarme Lo mucho que me quieres tú Y lo mucho que te quiero de ti Necesito tus besitos cada noche y cada día Dime amorcito que yo siento alegría Dime alegría que yo soy una doña de tu corazón Necesito tus besitos cada noche y cada día Dime amorcito que yo siento alegría Dime alegría que yo soy una doña de tu corazón Dime alegría que yo soy una doña de tu corazón Si me toco los besitos y me has dado tú Siempre están conmigo Los tengo aquí en mi corazón Para recordarme Lo mucho que me quieres tú Y lo mucho que te quiero de ti Necesito tus besitos cada noche y cada día Dime amorcito que yo siento alegría Dime alegría que yo soy una doña de tu corazón Necesito tus besitos cada noche y cada día Dime amorcito que yo siento alegría Dime alegría que yo soy una doña de tu corazón Dime alegría que yo también tenía un topic de Georgina Dime alegría que yo soy una doña de tu corazón ¡Somor módala, chicos! ¡Gracias! Gracias.